Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los escuchantes de Disponamérica. Vamos a iniciar esta segunda sesión en directo de Coursera con el deseo de que sea del agrado de todos vosotros y que así podamos solucionar algunas de las preguntas que tengáis planteadas, que sin duda son muchas. Antes de empezar con el cuestionario, os voy a comentar que, nada la insistencia que habéis tenido y el interés que habéis tenido sobre los posibles cursos online que vayamos a realizar desde la Universidad Autónoma de Barcelona, pues ya os comento que el trabajo que llevamos para que el Máster Virtual de Giptología sea una realidad sigue su curso. Estamos trabajando en ello intensamente, no es fácil, pero esperamos que en un plazo relativamente corto de tiempo ya pueda ver la luz este máster, que sin duda será algo muy importante para la egiptología, dado que será un título oficial que estará al alcance no solo de los universitarios de Cataluña o de España, sino de todo el mundo hispanohablante en general. Entonces, podemos avanzar de algún modo, aunque no nos queremos pisar nosotros mismos en nuestras palabras, pero podemos avanzar y quizás para el año 2016-2017, para ese curso, ya podemos dar luz verde a este máster. Bien, voy a comenzar ya con la primera de las preguntas que tengo, que llegó a través del foro de Curseras, es una pregunta que realiza Hugo Serna desde México. Bueno, un saludo a todos los mexicanos, tierra que me encanta, y que espero visitar bien pronto otra vez. Vamos a ver, la pregunta de Hugo Serna es, ¿por qué las representaciones pictográficas en relieve de líderes como César, Octavio, Marco Antonio y otros durante el periodo tolemaico aparecen con la fisionomía egipcia y no con su fisionomía real occidental? Dice él, ya que anteriormente la fisionomía en bustos, relieves, sarcófagos y demás era la del personaje representado o muy parecida. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto las esculturas como los relieves, como las mismas pinturas y bocetos o dibujos egipcios que representan a monarcas de la época faraónica, en realidad en ningún momento intentan mostrar un retrato del monarca, sino que son imágenes idealizadas. Lo que sí que podemos ver es un cambio de estilos, desde ese estilo más hierático del imperio antiguo, donde se quiere mostrar una imagen absoluta del faraón, pasando por ese estilo, quizás más atractivo, de finales del imperio medio, donde faraones como Senuser III o Amenehab III nos muestran una fisionomía que deja detalles de cansancio, quizás para reflejar el peso de lo que es el gobierno de Egipto, y después, sin duda, otros estilos que podemos diferenciar durante la dinastía XVIII, durante el imperio nuevo en general. Pero es que, según avanzamos en la historia de Egipto, dejando aparte esos estilos artísticos, siempre se cumple la misma premisa, y es que en ningún momento estamos hablando de retratos de estos monarcas. Incluso veremos, no solo ya los ejemplos que me comentaba Hugo, de Octavio, Marco Antonio, César, etc., podemos ver cómo, durante las ocupaciones extranjeras de Egipto, pensemos en los monarcas persas, como Darío I, o, por ejemplo, también pensemos en los reyes macedonios, en primer lugar, por supuesto, Alejandro Magno, toda la dinastía lágida, los emperadores romanos que se hicieron mostrar en Egipto como auténticos faraones, todos ellos también obedecen a la misma premisa, que es la de representar a un faraón, más o menos idealizado, pero de ningún modo retratos de sus personas. Esta es la manera en la que se presenta el monarca en Egipto, y por eso los reyes extranjeros también se adaptan a esa costumbre. Después tengo aquí una pregunta de María Isabel Cubas Contreras, bueno, ya he dejado varias preguntas, podría contestar quizás en los próximos minutos algunas, porque son de interés general. La primera dice lo siguiente, he leído que Nefertari sería hija de Seti I y de una supuesta gran esposa real llamada Tanechmi, hija de Horemheb y de su gran esposa real Mutnechmet, siendo esta hermana de Nefertiti e hija de Ai. Y ahora ya, tras esta introducción, pregunta, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Nefertari y Ramsés eran medio hermanos y su matrimonio supuso la legitimación de Ramsés para gobernar al ser el hijo de una esposa secundaria? Bueno, realmente esta hipótesis es esto, simplemente una hipótesis de trabajo que no podemos demostrar con los documentos. Es cierto que en la tumba de Nefertari apareció, como la descubrió Ernesto Schiaparelli, bueno, se descubrió una pequeña pieza, un pomo de una caja, un pomo azulado, en el que aparece el cartucho con el nombre de entonización del faraón Ai. Se puede leer en ese cartucho Jeperu Iri Maat, que es el nombre de entonización, como digo, del faraón Ai, sucesor de Tutankamón. Entonces, el mero hecho de que aparezca esta pieza en la tumba de Nefertari, no indica per se que exista una relación familiar entre Nefertari y el faraón Ai, pero tampoco podemos descartar que esta vinculación familiar existiese. Pero ya comento que estamos partiendo de una base hipotética. Claro, en el caso de Tanechmi, esta dama la conocemos por su tumba en el valle de las reinas. Sabemos que es de época del faraón Seti I, o al menos de principios de la dinastía XIX, pero tampoco tenemos información sobre ella. Con lo cual, pensar que Nefertari es hija de esta dama de la que nada conocemos, como podemos comprobar, es seguir rizando este juego de hipótesis. Al siguiente nivel, se postula que Tanechmi podría ser una hija de Joremheb y Mutnechmet. Mutnechmet, no sé si lo llegamos a comentar en algún vídeo, hay una hipótesis que indica que ella podría ser la hermana de Nefertiti. Esto es posible, pero tampoco lo podemos afirmar. No tenemos ningún documento en ese sentido que así lo demuestre. Incluso la lectura del nombre de esta mujer, Mutnechmet, en algunas tumbas de Amarna, donde ella aparece como hermana de Nefertiti, incluso ese nombre es objeto de discusión, porque coincide que donde aparece la inscripción con su nombre, siempre hay algún pequeño defecto que impide leer con total claridad ese nombre. Entonces, al final de la hipótesis que anuncia María Isabel Cubas, se indica que Nefertari podría quedar vinculada, incluso, no ya con la familia de Ai, sino con la de Ameghete III, dado que ella tendría un antepasado, que no sería otra que la princesa Nevetiag. Pero de esa princesa tampoco sabemos nada, no sabemos si llegó a casarse, si tuvo descendencia. Entonces, este es el gran problema. Estamos hablando de una hipótesis que intenta asociar Nefertari con la familia de Ameghete III, a través de Horemhev y Ai, pero sin documentos, no podemos, por desgracia, afirmar nada más. De todas formas, tengamos en cuenta que Nefertari no es la única esposa de Ramsés II de la que no sabemos nada. La otra gran esposa real de Ramsés II, es decir, Isis Nofret, también es una mujer de la que no tenemos documentación que nos hable sobre su ascendencia. Realmente, la única mujer de Ramsés II de la que tenemos información es precisamente de la princesa Itita, que hacia el año 34 de reinado Ramsés II se casó con el propio faraón. Esta princesa, conocemos su nombre egipcio, Madhor Neferura, y conocemos que es hija de Hatusil III, pero quitando ese caso, las demás mujeres vinculadas a Ramsés II no son desconocidas en cuanto a su ascendencia. Una siguiente pregunta se refiere a los retratos de El Fayum, son retratos de época tardía, de la época romana en Egipto, y dice, me gustaría saber si las personas representadas en estas pinturas eran puramente egipcias, grecoromanos egiptizados, o el resultado de varios siglos de mestizaje entre estos tres pueblos. Bien, esto es una pregunta interesante porque tal vez tengamos una idea de una población egipcia pura, mantenida como tal, hasta la llegada de los romanos o de la dinastía lágida. Pero claro, hay que tener en cuenta que desde el mismo inicio de Egipto encontramos varios grupos humanos que han llegado al valle del Nilo, y por lo tanto podemos hablar de mezclas. Hay que recordar que durante el periodo del Holoceno buena parte del Sáhara estaba poblado por grupos neolíticos y también grupos nómadas, pero cuando comienza la desecación del Sáhara, que llega más o menos en su fase final, hacia el año 3500 a.C., en esa época en la que el Sáhara empieza a parecerse más a lo que es hoy en día, todas esas poblaciones del Holoceno tuvieron que abandonar sus posiciones originales y buscar su supervivencia en lugares donde hubieran recursos de agua, y uno de ellos principalmente fue el valle del Nilo. Por lo tanto, ya el valle del Nilo desde tiempos muy antiguos se convierte en un foco de atracción para varios tipos de poblaciones de la zona este del Sáhara. Pero quitando este pequeño detalle que nos queda muy atrás en el tiempo, pensemos, por ejemplo, cuál es la situación en el primer milenio a.C. En esa época podemos decir que Egipto tiene una población cosmopolita. Pensemos en los fenicios que se asentaron en Egipto, en los arameos, en los sirios, pensemos en los idumeos, en los quedaritas, en los jagueritas, en los propios judíos que formaron a finales del primer milenio a.C. una de las comunidades más amplias de la población egipcia, y por supuesto tenemos que pensar incluso en grupos de medjay, grupos de blemies, de nubios, me refiero ahora a pueblos que vienen no de Asia, sino del sur, los distintos grupos libios como Libu, Mashawash, imaginemos incluso aquellos grupos que durante la tentativa de invasión en la época de los pueblos del mar también se asentaron en Egipto, de hecho tenemos documentos que hablan de Sherden habitando en distintos lugares de Tebas, en fin, lo que quiero decir es que realmente la sociedad egipcia no es tan pura como pudiéramos pensar, ha habido mucha interacción con otros pueblos, y desde luego cuando ya llegamos a finales del primer milenio tenemos un contingente griego o de diversos tipos de griegos muy abundante en Egipto, lo mismo que sucederá cuando empiecen a acantonarse en Egipto legiones romanas, en algunos casos compuestas por gentes que ni siquiera vienen de la península itálica, sino de otros territorios del imperio romano, por lo tanto, la población ofrece un bellísimo atractivo por su diversidad en origen. Ahora bien, en el caso concreto de los retratos a los que hacía referencia María Isabel, esto es un tema desde luego interesante, pero fijémonos en una serie de datos, por ejemplo, cuál es el porte de los retratados, el estilo de sus peinados, sobre todo cuando nos fijamos en las mujeres, es un estilo que corresponde perfectamente con la moda empleada en la época romana en el este de su imperio. Si nos fijamos también en las joyas que llevan, sobre todo, vuelvo a decir, las mujeres, ese estilo de joyería se integra perfectamente en la época romana. Podríamos hablar incluso de la vestimenta que llevan los representados, que no corresponde a la moda egipcia, sino a la moda romana o grecorromana en este caso. Pero incluso si hacemos referencia a los nombres de estas personas, vemos como la inmensa mayoría son nombres griegos, nombres latinos o teóforos griegos y latinos, también macedonios, pero un pequeño porcentaje, solo un pequeño porcentaje es egipcio. Claro, estas personas representan una élite local, costearse esos retratos, esa momificación, etc., debió ser bastante cara como para pensar que cualquiera podía permitirse ese tipo de enterramiento, con lo cual estamos hablando de una élite local que, para la época en la que estamos hablando, tengamos en cuenta que los retratos se datan entre la época más o menos de Tiberio y el siglo IV después de Cristo, por lo tanto siempre en época romana, en esta época la sociedad egipcia en general es una sociedad podríamos decir secundaria, realmente los grandes funcionarios, los mandos militares, etc., quedan en manos de los romanos, si bien, por supuesto, hay excepciones. Entonces, esta élite local podemos entender que probablemente en su mayoría tiene ascendencia griega y romana. De hecho, si nos fijamos en sus nombres, como decía, así parece demostrarse. Esto no quita, sin embargo, que pudiera tratarse también de una élite egipcia que se hubiera querido presentar en su forma grecorromana con nombres grecorromanos y con un porte grecorromano porque es el porte de la élite del momento. Pensemos que hay casos muy curiosos, muy interesantes. Por ejemplo, en un museo que hay en Stuttgart, en Alemania, ahí tenemos un retrato que, por cierto, tiene una inscripción en demótico. Esto viene bien ahora para recordar que es el único retrato con una inscripción puramente egipcia. Por supuesto, no hay retratos que tengan nombres en jerolífico o hierático, pero este caso concreto es una inscripción demótica y es la única que se conoce. Todo el resto de inscripciones vinculadas a estos retratos en su inmensa mayoría están en caracteres griegos. Entonces, esto también es sintomático sobre qué gente se vincula a esos retratos. Pero volviendo a este ejemplo del museo de Stuttgart, en este caso nos encontramos con una mujer llamada Irene, por lo tanto es un nombre que entraría dentro del ámbito griego, pero fijémonos que su padre en la inscripción demótica dice que su padre se llama Silvano. Claro, Silvano es un nombre latino, romano, pero su madre, por ejemplo, tiene un nombre que es Semptutis y esto es un nombre ya de origen egipcio. Entonces, vemos como una mujer está difunta con nombre griego, tiene un padre con nombre romano y una madre con nombre egipcio. Este es un ejemplo un tanto curioso, pero bueno, podemos decir para terminar con esta pregunta que sí, la mayoría probablemente son de ascendencia griega o romana. Un último detalle, aunque se hable de los retratos del Fayum, puesto que son principalmente del emplazamiento de Jaguara y de Rubayat, es cierto que existen muchos otros lugares en Egipto donde también se han localizado este tipo de retratos, por ejemplo, en Antinópolis, por ejemplo, en Ajmin, en el área Tebana también, por supuesto, en la zona de Memphis y como dato que os puede atraer, realmente han pasado decenios antes de que se volvieran a descubrir ese tipo de retratos y tenemos que llegar al año, bueno, los años 90 más o menos, cuando se encontraron también retratos en Marina el Alamein, que es una zona costera al oeste de Alejandría, por lo tanto, tienen cierta distribución a lo largo de Egipto. Otra pregunta, dice lo siguiente, ¿hay pruebas científicas que demuestren que el faraón Ramsés II era realmente pelirrojo, muy alto para la época y de piel blanca? Bueno, realmente podemos decir que sí, la momia de Ramsés II estuvo en París en la década de los 70, bueno, tenía una serie de males que hacían peligrar su buen estado de conservación con lo cual se envió la momia a París para que fuera tratada y durante ese tratamiento se aprovechó para hacer un estudio bastante intenso de diversos aspectos que ofrecía la momia y entre esos estudios se pudo corroborar por un lado que los cabellos de Ramsés II estaban teñidos de hena, por lo tanto, el pelo canoso, tengamos en cuenta que es una persona que murió con una edad cercana a los 90 años por lo tanto ya tenía el pelo canoso, blanco, pero se teñía de hena para probablemente no perder su color original que era el pelirrojo, pero lejos de comprobar la existencia de este tinte también los científicos pudieron ver como las raíces de sus cabellos en algunas partes aún conservaban el color pelirrojo original, por lo tanto, sí, Ramsés II era pelirrojo, después también se comprobó que su cabello era ligeramente ondulado y se certificó que su piel era blanca pero blanca del tipo africano bereber, hay que tener en cuenta que estamos en un contexto africano en el que desde tiempos antiguos hay diversos tipos de mezclas, por lo tanto, no tenemos por qué pensar en un origen extranjero de la familia de Ramsés II aunque esto también pudiera ser así tengamos en cuenta que la llegada de princesas extranjeras por ejemplo podían ayudar a que existiesen esos nuevos aportes a los linajes egipcios sin ir más lejos recordemos el caso de Amenhetep III aquí tenemos un monarca que en sus 38 años de reinado ha dejado multitud de documentos y entre estos documentos pues conocemos cómo se desposó con varias princesas extranjeras se desposó con Kilugepa con Tadugepa que procedían de Mitanni de la época del rey Sutarna II y del rey Tushrata también conocemos por ejemplo a dos princesas de Babilonia que se casaron con Amenhetep III sus nombres bueno se han perdido pero sabemos que proceden de la época del rey Curigalzo y del rey Kadashman Enlil y aún tendríamos otro ejemplo para Amenhetep III que es una hija del rey de Arzawa que bueno pues nos comenta en varias cartas como fue enviada a la corte del faraón por lo tanto simplemente mencionando el ejemplo de un rey del que queda constancia la presencia de seis princesas extranjeras y podrían ser muchas más vemos que evidentemente las mezclas de sangre eran algo podríamos decir casi normal sobre todo en una época en la que el imperio está en expansión como es la del imperio nuevo la época del imperio nuevo en el caso de Ramsés II bueno pues tampoco sería descartable pensar que siendo la familia de Ramsés II originaria del delta en sus orígenes pudiéramos rastrear alguna población procedente del extranjero pero por desgracia tampoco podemos afirmar nada con rotundidad en este sentido bueno y hablando de Ramsés II veo en pantalla por ejemplo una pregunta que dice una pregunta de Chabuca Samanez que dice en la batalla de Cadés ¿quién fue realmente mejor estratega? Ramsés II o Mubatali Ramsés la convirtió en victoria a pesar de que no pudo lograr sus objetivos territoriales no fue verdaderamente una victoria hitita bueno sobre este tema en realidad se ha hablado mucho porque claro estamos hablando de la batalla de Cadés del año 5 de Ramsés II una batalla que está muy bien documentada claro muy bien documentada por parte de las fuentes egipcias pero que después tiene continuidad con otros sucesos bélicos en torno a la ciudad de Tunib en torno a la ciudad de Dapur al norte de Cadés y que culmina con ese famoso tratado de paz que se sella en el año 21 de reinado de Ramsés II entre el faraón y el rey Hatusil III de Hati pero claro cuando hablamos de la batalla hay dos puntos de vista el punto de vista hitita y el punto de vista egipcio desde el punto de vista egipcio el éxito de la batalla de Cadés la gran propaganda que hace Ramsés II por doquier de la batalla de Cadés no reside en esa supuesta victoria de los egipcios contra los hititas porque tal victoria no es tal sino en cómo en un momento de auténtica desesperación cuando los contingentes de Mugatali invaden el campo de Ramsés II y Ramsés II se ve en una posición muy crítica al borde de la muerte ahí está la victoria de Ramsés II el darle la vuelta a esa historia y poder resarcirse de un momento en el que los hititas juegan con superioridad han pillado por sorpresa completamente a los egipcios y los tienen a su merced entonces el cómo se da la vuelta a esa situación cómo llegan los nazarinos desde el oeste en un momento casi milimétricamente señalado cómo los egipcios de esta manera consiguen recomponiendo sus unidades consiguen expulsar a los carros de combate y a la infantería hitita hacia el Orontes y después aparte de los muertos algunos de ellos importantes en el Orontes por parte de los hititas cómo después se consigue que la propia soldadesca hitita se esconda en la ciudad de Cades ahí está la victoria la victoria egipcia y realmente es esto lo que se expone en los textos egipcios en ningún momento los textos egipcios mienten anunciando una toma de Cades puesto que esta toma nunca tuvo lugar claro por parte de los hititas la victoria es clara en el sentido de que ellos no han perdido la plaza de Cades por lo tanto podemos decir este suceso queda en tablas realmente nadie nadie vence lo que ha supuesto en todo caso este conflicto es una pérdida debida humanas y una serie de gastos que no podemos medir con precisión de hecho el problema de Cades como dije anteriormente va más allá de ese año 5 Ramsés intentará de algún modo cortar las líneas de comunicación de los hititas con Cades intentando tomar ciudades situadas al norte de este emplazamiento tenemos otra otra pregunta en pantalla por ejemplo de Luz Mariscal que dice me gustaría saber qué ocurrió con Amarna tras la muerte de Akhenaton fue desmantelada progresivamente o se abandonó de golpe bueno la vía de Amarna es realmente corta como sabéis las estelas que marcan la frontera del dominio de Amarna las primeras son del año 5 de reinado de Akhenaton aquí simplemente se anuncia que se va a fundar esta ciudad pero claro desde ese anuncio del año 6 o por ejemplo las estelas fechadas en el año 6 y 8 desde ese momento hasta que la ciudad ya es plenamente habitada sin duda pasó un tiempo hay que dar por lo menos dos años de margen y es evidente que debía ser un espacio con plena actividad un espacio en el que se estaban construyendo toda esa serie de monumentos que por otra parte también anunciaban esas estelas de demarcación no solo las tumbas reales no solo los sutra o toldos para alguna de las grandes damas de Amarna sino también el gran templo de Atón el pequeño templo de Atón varios complejos palaciales entonces había mucha actividad en la ciudad de Amarna pero claro una vez muere Akenatón en el año 17 de su reinado pongamos que hacía 10 años que la ciudad ya era habitada una vez muere él que es lo que ocurre tenemos en esa transición de Akenatón a Tutankamón por lo menos un personaje que sería la reina faraón Nefer Neflatón Ángel Prura Nefer Neflatón que sin duda debemos entender que sigue viviendo en el área de Amarna pero claro aquí estamos hablando de un espacio de tiempo que es previsiblemente muy corto posiblemente no va más allá de tres años Una vez acaba esa transición y llegamos ya al periodo de Tutankamón nos encontramos con un abandono de la ciudad de Amarna la vuelta a la ortodoxia anterior a la época de Atón se lleva a cabo con Tutankamón y esto provoca que la ciudad de Amarna con sus templos dedicados a Atón deba ser abandonada y esto sin duda ocurre con Tutankamón en esta época en la que se van a desmantelar las tumbas que existían en Amarna pensemos sobre todo en la propia tumba de Akhenatón y también es la época en la que la ciudad queda vacía todos los funcionarios la población en general abandona la ciudad de Amarna en este momento pensad que por ejemplo todas las partes útiles de las viviendas complejos palaciales etcétera fueron sistemáticamente desmantelados pensemos en las columnas de madera de las casas pensemos en objetos de piedra que pudieran ser reutilizados como material de construcción muchos de ellos fueron a parar a la ciudad de Hermópolis que se encuentra justo en la otra orilla del Nilo y bueno es un lugar donde han aparecido bastantes relieves originales de Amarna pero hay una parte de Amarna que durante un tiempo aún quedó habitada me refiero a un sector situado lejos de lo que es la ciudad principal es una pequeña ciudad de artesanos de planta cuadrangular relativamente similar a Del El Madina que parece ser al menos durante parte del reinado de Tutankamón siguió teniendo vida una vez desaparece ya este grupo la ciudad queda completamente abandonada y además no solo abandonada es que nunca más va a construirse sobre ella por eso Amarna desde luego es una ciudad fascinante puesto que es como un auténtico fósil de una época muy concreta de la historia de Egipto y Amarna nos ha enseñado mucho y seguro que en el futuro aún nos enseñará nada más porque las excavaciones continúan otra pregunta en este caso de Luis María Tirapu Canora dice lo siguiente durante el desarrollo del curso he aprendido que una que unas cosas son las interpretaciones hipótesis sin contrastar y otras muy distintas lo he demostrado científicamente el éxodo o la afiliación de Nefertiti responden a lo segundo bueno como Luis María habla del éxodo y había alguna pregunta concreta sobre el éxodo casi esa parte la voy a dejar para después y eso en unos minutos ya contesto este aspecto pero en cuanto a Nefertiti sí que vale la pena realizar alguna mención claro no podemos poner en el mismo saco por decirlo de algún modo el problema del éxodo y el problema de la afiliación de Nefertiti en el caso de Nefertiti aunque no tenemos ningún documento que así lo afirme bueno pues son hipótesis me refiero a la afiliación de Nefertiti respecto al faraón hay son hipótesis que tienen cierto cierto peso aún a pesar de que no existan tales documentos claro lo podemos afirmar con rotundidad pues no no se puede afirmar que exista esa afiliación con rotundidad pero sí que hay bueno pues de algún modo una una idea que puede ser compartida en base a pruebas indirectas como es ese ese título de idnecher que utiliza hay y que de una manera sorprendente lleva a incluirlo incluso en su cartucho real claro esto es bastante bastante significativo entonces en ese sentido se puede sospechar esta esta afiliación pero desde luego con con textos no la podemos afirmar sigo con con otras preguntas que tenía del del foro por ejemplo una de javier molinero que decía así refiriéndose a los techos astronómicos dice se ha podido interpretar la totalidad del contenido de la información celeste representada se puede apreciar alguna evolución en el estudio comparativo de los techos que muestren avances en el conocimiento celeste o bien una tendencia hacia la representación astronómica actual bueno vamos a ver sobre los techos astronómicos hemos de decir que obedecen a un a un modelo podríamos decir estándar durante buena parte de la historia de Egipto desde el primer ejemplo que encontramos en una tumba que es la tumba de Senenmut una tumba de la dinastía 18 entonces a partir de este ejemplo los siguientes ya pertenecen exclusivamente al ámbito real comenzando por el caso del techo astronómico de la tumba del faraón Setí I la KV 17 en el Valle de los Reyes y a partir de aquí ya encontramos toda una serie de textos de techos astronómicos hasta el final del Imperio Nuevo en el Valle de los Reyes pero fuera del Valle de los Reyes en las épocas sucesivas seguiremos encontrando algunos ejemplos en la tumba de Carajamún pero también en el Asasif en la tumba de Pedamenope en la tumba de Montemhat estamos en la dinastía 26 o ya más tardíamente incluso en Jebel Barcal claro estos techos astronómicos básicamente lo que muestran es un listado de decanos es decir estrellas estrellas o grupos de estrellas que en su momento sirvieron a los egipcios para marcar las horas de la noche de hecho la palabra hora por ejemplo en egipcio se dice unut y el final del texto jerolífico contiene un determinante que tiene forma de estrella con lo cual si la palabra hora dicha unut utiliza el determinante de estrella ya os podéis imaginar que esto quiere decir que las horas tienen de algún modo su inicio con la contabilización del paso de grupos de estrellas por el horizonte o por el meridiano de esa boeda celeste que tenían bajo sus cabezas los egipcios pero como decía el modelo es prácticamente el mismo lista de decanos representación de algunas constelaciones por ejemplo la constelación de la barca que más o menos corresponde con nuestro sagitario la constelación de Sid o Seret que tiene forma de carnero la constelación de Sag que también aproximadamente corresponde a nuestro orión la constelación de Sepedet que corresponde a Can Mayor y que tiene precisamente en la estrella Sepedet en Sirio su astro más prominente bueno pues aparecen una serie de constelaciones representadas muy pocas para lo que son los decanos y después tras una pequeña lista de decanos que son los llamados decanos que se utilizan para los últimos cinco días del año egipcio tras ellos ya aparecen los planetas o intercalados con esos decanos los planetas visibles Júpiter Saturno Venus Mercurio Marte bueno pues este esquema básico es el que vamos a ver en los techos astronómicos ¿se puede interpretar como decía Javier Molinero el contenido de esa información? Sí de hecho en los últimos diez años o bueno ya hace algún año más he estado trabajando bastante en ese tema y también durante algún tiempo en colaboración con mi amigo Juan Antonio Belmonte del Instituto de Astrofísica de Canarias y la verdad es que al principio de manera independiente pero después ya colaborando uno y el otro hemos llegado de alguna manera a reconocer buena parte de esos decanos y constelaciones egipcias lo cual es todo un éxito sí que es cierto que en los techos astronómicos vemos algunas variantes posibles errores es que en realidad nunca hay que dejar de lado un hecho y es que esos techos astronómicos igual que otro tipo de información astronómica aparece en contextos funerarios por lo tanto en ese contexto funerario lo que prima en realidad es el aspecto simbólico y no la precisión pero sí pueden ser interpretados y de hecho tenemos información interesante claro cuando llegamos a la época tolemaica y vemos ejemplos muy atractivos como el llamado zodíaco o planisferio de vendera aquí ya entramos en un mundo totalmente distinto por ejemplo el formato del zodíaco de vendera como una especie de planisferio circular donde se muestra perfectamente donde se sitúa el polo norte celeste en relación a la constelación de mesgetiu y del chacal upuaut con su azada esto no se ve en los techos astronómicos en el zodíaco de vendera por ejemplo vemos también como la banda de constelaciones zodiacales no aparece centrada en el polo norte celeste porque de hecho no está centrada en el cielo sabéis que la banda zodiacal lo que nos marca es el lugar por donde pasa la eclíptica es decir esa zona que barre el sol de manera aparente a lo largo de su curso anual y evidentemente teniendo en cuenta que la tierra tiene una inclinación bueno pues el sol lo vemos a lo largo del año a mayor inclinación en los meses de verano y a menor inclinación o declinación mejor dicho en los meses de invierno y esto se ve también en el zodíaco de vendera pero por supuesto esto no se puede ver en los techos astronómicos porque el modo de representación no permite esto esto último a ver otra otra pregunta en este caso de Luis Alberto Maldonado decía ¿en qué documento se encuentra referencia específica a los métodos de construcción de las pirámides? ¿existe alguna representación gráfica de ellas? es cierto que en la estela del hambre que la estela de alambre perdón es uno de ellos bueno en realidad no tenemos ningún documento que nos hable de cómo se hicieron las pirámides no hay nada absolutamente que haya llegado a nosotros y que nos iba para verificar las diversas hipótesis que manejamos en este caso sólo los instrumentos utilizados por los trabajadores que han llegado a nosotros como distintos tipos de cinceles escoplos reglas cuerdas para medir detalles que han dejado los trabajadores a modo de grafiti con tinta roja en algunas pirámides esa es la información que nos sirve para sumada a la información arqueológica restos de rampas por ejemplo hacerse una idea de cómo pudieron construir las pirámides pero por desgracia como digo no existe ningún documento egipcio que nos describa esa construcción de las pirámides en cuanto a si existe alguna representación gráfica como decía Luis Alberto bueno existen sí algunas estelas por ejemplo en las que se ve a un oferente delante de por ejemplo la esfinge de Giza y dos pirámides que evidentemente son la de Jufu y Jafra pero esto no aporta ninguna información ni siquiera son representadas con la inclinación que conocemos de ellas en torno a los 51 grados o 53 grados aparecen representadas con una inclinación incluso mayor quizás también porque algunos documentos son de épocas posteriores en una época en que las pirámides se hacían con inclinaciones algo superiores otra pregunta voy a buscar ahora una que aparezca en pantalla para ir cambiando a ver en la conferencia esta es una pregunta de Luis María Tirapo dice en la conferencia al tratar la corregencia al finalizar destaca las cronologías absolutas de los reinados desde Ramsés II y los vacíos en años y los vacíos en años habría que rellenar con los farabones posteriores esto sería una prueba definitiva de su no existencia bueno Luis María se refiere a la segunda conferencia que pusimos como material complementario no sé si fue en la en la sexta o séptima semana ya no me acuerdo y que trataba sobre la transición entre Akenaton y Tutankamón y sí al final de esta de esta conferencia hice una pequeña reflexión desde el punto de vista cronológico para intentar ver qué problemas tendría una corregencia larga entre Amangetel III y Akenaton vamos a ver aquí hay un un problema y es que evidentemente las fechas egipcias cuando nosotros hacemos un listado de faraones con sus años de reinado hay que tener en cuenta que lo realizamos en base a varias fuentes una fuente es las contemporáneas o incluso posteriores que nos hablan de la seriación de reyes esto en algún momento del curso creo que he insistido porque es una parte fundamental conocer la seriación de reyes para tener en cuenta una cronología relativa pero claro después tenemos otras fuentes más precisas que son los años de reinado que bien por fuentes contemporáneas cuando se dice que ha muerto un rey en su año tal de reinado o bien por fuentes dispersas sabemos que se vinculan a esos faraones por ejemplo sabemos que Ramsés II reinó 67 años o que Akhenaton reinó 17 y así sucesivamente no todos los faraones tenemos fechas precisas en este sentido pero bueno esto también ayuda a generar una cronología relativa pero claro el problema principal estriba en situar en una cronología absoluta a los diversos faraones porque entender una realidad aunque nosotros tengamos aunque nosotros tuviéramos mejor dicho una lista completa de todos los faraones de Egipto en realidad ni siquiera con esa lista completa podríamos situarlos con mediana precisión en un contexto histórico concreto si no es si no es por la información astronómica que ha llegado a nosotros esto es lo que nos permite buscar ese encuadre de cronología absoluta entonces cuando vamos a discutir el tema de la posición concreta en esa cronología absoluta de algunos reinados de la dinastía 18 y en este caso el punto de interés eran Amenheter III y Amenheter IV Akhenaton aquí hay un punto fundamental y es la propia cronología de Ramsés II ¿por qué Ramsés II? bueno Ramsés II tiene un largo reinado 67 años esto lo conocemos con precisión pero también conocemos una serie de datos astronómicos como son fechas lunares que nos sirven para encuadrar en un marco cronológico muy concreto ese reinado de Ramsés II de hecho el reinado de Ramsés II con altísimas garantías se encuadra entre el año 1279 antes de Cristo y el año 1213 antes de Cristo ¿por qué hablamos de estas fechas tan concretas? ¿qué grado de precisión tienen? bueno aquí la clave es que nos basamos sobre todo en tres fechas lunares tres fechas lunares que proceden por una parte una del año 52 de Ramsés II y por otra parte otra del año 7 de la reina faraón Taussert la reina de finales de la dinastía XIX que sucede a Sipta y por otro lado también una fecha del año 7 de Ramsés III bien pues con tres fechas lunares es como si tuviéramos tres engranajes de un reloj que nos permiten precisar en la cronología cuanto menos fechas lunares más imprecisa va a ser la cronología cuanto más fechas lunares más más precisa entonces con tres fechas lunares podemos encuadrar ese reinado de Ramsés II como decía antes entre 1279 como fecha de inicio de reinado y 1213 una vez tenemos a Ramsés II con bastantes garantías encuadrado en una cronología absoluta ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia atrás en el tiempo para alcanzar el reinado de Akenaton por ejemplo pero antes disponemos de otras fechas que nos pueden servir para precisar un poco más o asegurar un poco más esa cronología absoluta una de esas fechas es un eclipse total de sol que os comenté en alguno de los de los vídeos que tiene lugar en el año décimo del rey Mubatali el rey de los hititas y recordemos que este monarca estuvo mandando cartas a aparentemente a Horemhev cuando él era general aparte de esto hemos recortado la cronología de Horemhev que ha pasado de ser casi 30 años a los 15 años que actualmente se consideran más ajustados a la documentación que nos ha ofrecido este faraón bien pues con estos datos que nos hacen acercar ya un poco más al reinado de Akenaton más el dato de la alineación del templo menor de Atón respecto al wadi Abuhasa el bagri el wadi de las tumbas reales o la tumba real de Akenaton esta alineación también nos ha aportado una fecha importante con un error de cuatro años pero en torno al año 1335 1337 es decir que el año 5 de reinado de Akenaton cuando se anuncia ese paseo en su carro de electro de Akenaton por la planicie de Amarna en un momento en que la ciudad aún no existe pero que se planea construirla el realizar esa alineación lo que hace es fosilizar un hecho astronómico y desde el momento en que tenemos un hecho astronómico podemos precisar bastante en una cronología con lo cual hemos visto el reinado de Ramsés segundo con bastante precisión en cuadrado el hecho del eclipse total de Sol que nos precisa también una fecha en torno al año 1312 antes de Cristo ahora el hecho de la alineación del templo menor de Atón con el Wadi real formando esa figura de la JEP que nos lleva con ese error de unos cuatro años entre 1335 y 1337 que es decir que el año 5 de Akenaton equivale a ese año de nuestra cronología bueno pues con todo esto ahora la siguiente operación es calcular lo siguiente Tudmosis III también tiene un reinado que se basa en alguna fecha lunar entre otras la famosa que tiene lugar durante la batalla de Mejido en este caso Tudmosis III queda encuadrado entre 1479 y 1425 antes de Cristo entonces aquí viene la la cuestión aunque estas fechas que estoy comentando no las podamos certificar al 100% aunque sobre todo la de Ramsés II bueno pues es bastante bastante concreta y desde el punto de vista porcentual estamos hablando de una fecha bueno pues muy 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 probable aunque esto no se puede precisar con rotundidad el hecho es que si aceptamos una corregencia larga entre Mengetep III y Mengetep IV Akenaton una corregencia larga pongamos de 10 años se nos crea un pequeño problema siempre suponiendo que Ramsés II inicie su reinado en 1279 y que Tudmosis III finalice el suyo en 1425 ¿por qué se crea un problema? porque rebajando con esa corregencia larga 10 años la cronología de Mengetep III encontraríamos un hueco más grande entre 1425 y el propio inicio de reinado de Mengetep III de modo que como solo hay dos faraones por en medio que son Mengetep II cuyo reinado es de unos 25 o 26 años y Tudmosis IV cuyo reinado más o menos es de unos 10 años claro 10 años de hueco pues realmente es un problema para esa corregencia larga pero claro no lo podemos afirmar aún con rotundidad porque no tenemos suficientes fechas astronómicas como para llegar a ese porcentaje deseado del 100% que no nos dejara ninguna duda vamos por ejemplo a ver me gustaría saber esta es una pregunta de Richie Glees dice me gustaría saber en cuanto a los últimos tolemaicos hijos de Cleopatra VII ¿qué fue de ellos? ¿les dejaron vivir los romanos? bueno esto es una pregunta interesante sin duda porque parece que la historia de Egipto de algún modo antes de los romanos acabe con Cleopatra VII bueno de hecho es así la dinastía Lágida acaba con Cleopatra VII hija de Ptolomeo XII pero aún quedan algunos descendientes de Cleopatra VII más allá de su muerte tengamos en cuenta que Cleopatra VII tuvo cuatro hijos uno de ellos es el famoso Cesarión hijo de Julio César denominado Ptolomeo XV otros dos son hijos de Marco Antonio los gemelos Alexander Helios y Cleopatra Selene y finalmente Ptolomeo Filadelfos que también es otro hijo de Marco Antonio y Cleopatra VII entonces son cuatro los hijos de Cleopatra en total ¿qué pasa con ellos? como decía Ritchie Igles bien el primero de ellos es el primero en caer realmente Ptolomeo XV dentro de los hijos de Cleopatra VII es el que hereda el trono de Egipto a la muerte de su madre y por lo tanto y sobre todo siendo hijo de Julio César aunque éste nunca lo reconociera en el senado romano como tal siendo hijo de Julio César era un contrincante muy peligroso para los intereses del por otra parte hijo adoptivo de Julio César Octavio Augusto por lo tanto es evidente que para los intereses del romano este Ptolomeo XV debía desaparecer y de hecho fue capturado al poco tiempo del suicidio de Cleopatra y una vez capturado fue ejecutado entonces ya eliminamos a Ptolomeo XV ¿qué pasa con los otros tres hijos que fueron hijos de Marco Antonio? bueno Ptolomeo XV muere con unos 16 años de edad los otros dos los gemelos tenían más o menos unos 10 años cuando su madre se suicidó pero los tres niños fueron capturados y como prisioneros fueron sabemos que fueron mostrados en Roma durante la celebración del triunfo de Octavio Augusto y además iban siguiendo la figura de su madre claro lo que hubiera querido hacer Octavio Augusto es mostrar a la propia Cleopatra viva encadenada a todos los romanos pero eso no lo pudo hacer con lo cual lo que hizo en su triunfo fue mostrar una estatua de la reina egipcia con una serpiente recordando esa hipotética picadura de la serpiente a la monarca egipcia pero tras ella tras esa figura tras esa estatua ya venían los tres hijos de Cleopatra VII encadenados sabemos que estaban encadenados con cadenas de oro y bueno debió ser un espectáculo bastante espeluznante porque imaginemos toda la muchedumbre romana insultando probablemente a los hijos y vitoreando al victorioso Augusto en todo caso fueron bastante condescendientes con los hijos de Cleopatra puesto que sabemos que los tres fueron entregados ni más ni menos que a Octavia que era la la esposa la esposa legítima de Marco Antonio entonces ella los cría pero claro rápidamente perdemos la pista de Alexander Helios y de Ptolomeo Filadelfos de estos dos ya no sabemos nada quizás murieron jóvenes no lo sabemos en realidad no queda documentación de la única de la que sí que sabemos un poco que fue de su vida es de la hija de Cleopatra Selene en este caso esta Cleopatra acaba sus días casándose con el rey de Numidia que no es otro que Yuba II este Yuba II fue en su tiempo también un prisionero de guerra pero el hecho es que se educó en Roma o sea era un personaje completamente romanizado que fue devuelto a su lugar de origen donde forma este reino de Numidia se casa con Cleopatra como dije anteriormente y tienen al menos un hijo ¿este hijo cómo se llama? Ptolomeo si fue curiosa la sucesión de Ptolomeos y Cleopatras en la última lección del curso pues si aún queréis más Cleopatras y más Ptolomeos aquí tenéis otro más el hijo de esta Cleopatra se llama como digo Ptolomeo y sabemos que se convierte en rey de Numidia en el año 23 después de Cristo pero fijaros que realmente es muy bonita esta historia final este último eslabón de Cleopatra séptima a través de su hija en Numidia la capital de Numidia era Caesaria y sabemos que de algún modo se construyó ahí una especie de corte al estilo helenístico donde también se quisieron se quiso dar importancia a las artes a la cultura de modo que se genera allí una biblioteca por supuesto no hizo sombra a la de Alejandría pero de algún modo es una continuidad de esa experiencia helenística en Egipto incluso ella esta Cleopatra se llamará se autor bueno se titulará Basilisa y sabemos también que fue enterrada junto a Yuba II en un mausoleo que es el mausoleo de Cúberes Rubilla con su hijo Ptolomeo aparte del momento de inicio de reinado sabemos que se casó con una mujer llamada Urania ambos Ptolomeo y Urania tuvieron una hija llamada Drusilla y aquí es ya donde se nos va a agotar ese eslagón a partir de la información que disponemos puesto que de Drusilla solo sabemos que se casó con un personaje que era procurador de Judea llamado Marco Antonio Félix y allí ya se corta toda la información no sabemos si hay más descendientes lo que sí que sabemos es cómo fue la muerte del último de los de los Ptolomeos y como no podía ser de otra manera fue ejecutado por Calígula en el año 40 después de de Cristo entonces como veis la historia de la dinastía tolemaica y de este último derivado en el reino de Numidia pues es bastante escabrosa en sucesos como habéis podido comprobar bien paso a otra de las preguntas que tenía del foro bueno esta es realmente más sencilla claro habla del problema viene en relación a aquel vídeo en el que comentamos un poco cómo funcionaba la economía en época ramésida con ese sistema de trueque o el sistema de unidades económicas a partir del deben etcétera entonces claro una compañera vuestra se pregunta cuando un egipcio por ejemplo iba a una casa de cerveza a tomarse una cerveza que llevaba detrás una mochila llena de objetos para poder pagar esa cerveza claro para nosotros en una sociedad en la que manejamos dinero que de manera convencional se transmite a partir de de papeles a los que les hemos dado un valor pero que en realidad no vale nada en cuanto a material o a partir de de monedas etcétera se nos nos resulta muy muy difícil comprender ese sistema de de trueque pero el hecho es que en muchas sociedades actuales hablamos de sociedades primitivas el sistema de trueque directo sigue sigue funcionando en el caso de los egipcios evidentemente la persona que va a comprar un producto muy cotidiano como puede ser esa cerveza o algún tipo de de comestible los precios están muy muy claros con lo cual uno que ya sabe lo que va a comprar ya lleva consigo ese producto que tiene un precio equivalente con el cual va a poder comprar lo que él desea otra cosa muy distinta es cuando hablamos de algún tipo de pieza algún tipo de bien que realmente tiene un coste muy alto en este caso sí que se complica la transacción y bueno un ejemplo lo puse en uno de los de los vídeos cuando por ejemplo se compra una una esclava claro aquí hablamos de un precio alto y a lo mejor el comprador en ese momento no tiene él todos los bienes que equivalen al precio propuesto con lo cual tiene que pedir ese préstamo a partir de lo que vecinos o amigos o familiares suyos le dan con sus precios equivalentes para poder realizar la compra claro en ese caso es cuando sí que empiezan a surgir problemas que derivan en que en muchos papiros y óstraca se hable de problemas judiciales a causa de impagos o problemas de este tipo pero bueno es que es así realmente el trueque directo o con equivalencias en unidades de valor era el día a día de los antiguos egipcios otra pregunta viene de María de Lourdes Gavira Corona desde Cancún México y dice ¿por qué los egipcios sólo tienen tres estaciones? es decir omiten el otoño y ¿qué es exactamente el orto elíaco de Sirio? debe decir que es exactamente el orto elíaco de Sirio y ¿qué significado tiene en la calendarización de los 365 días? bueno respecto al año egipcio claro nosotros también por lo menos en latitudes medias hablamos de cuatro estaciones pero el punto de vista egipcio es otro el punto de vista egipcio es el es el Nilo por lo tanto ellos observan tres estaciones según cuál es la condición que muestra el río Nilo por ejemplo si está en su momento de estiaje que equivaldría a la última estación que es la estación de Shemu si está en el momento en que las aguas de la inundación ya han bajado con lo cual ya puede comenzar a sembrarse que sería la estación de Peret o Salida y la primera estación que es la de Ajet que corresponde al momento de la inundación son tres estaciones por lo tanto pero claro referidas al curso del Nilo y a su cambio de caudal tengamos en cuenta por si os resulta llamativo que desde el estiaje hasta la máxima inundación aunque esto sea irregular podemos hablar de una media de unos siete metros de diferencia por lo tanto siete metros de altura supone una inundación de kilómetros y kilómetros cuadrados de superficie a lo largo del valle del Nilo y del Delta es decir es un hecho que era muy llamativo ahora ya invisible a causa de la construcción de las presas pero que era muy llamativo en el día a día de los antiguos egipcios de ahí que su calendario se base en ese hecho esto en cuanto a las estaciones por supuesto acordaros que son esas tres estaciones Ajet, Peret y Semu cada estación tiene una duración de cuatro meses de treinta días con lo cual sumamos trescientos sesenta días a los cuales se han de añadir otros cinco días que son los llamados días epagómenos o los mesut necheru es decir los días en los que nacen los dioses refiriéndose a Isis Osiris Neftis y Horus no sé si los Iset no sé si los había dicho todos y después también se les llama a veces Geriu Renepet que son los que están por encima del año esto es el calendario civil egipcio básicamente un calendario como veis de trescientos sesenta y cinco días en realidad bueno esta pregunta me viene de Cancún, México en realidad es un calendario que por su duración es exactamente igual que el que el calendario Jaab que utilizaban los mayas los mayas tenían un calendario de dieciocho meses de veinte días que suman trescientos sesenta días a los que añadían los llamados cinco días del huayep haciendo trescientos sesenta y cinco días por lo tanto son calendarios que tienen bueno pues su su origen en la duración del año del año solar después la segunda pregunta era que es exactamente el orto helíaco de de sirio claro a lo largo del curso seguro que en alguna ocasión hemos hablado del orto helíaco de sirio aunque sea de de pasada en realidad es un acontecimiento muy importante desde el punto de vista cronológico dado que con un orto helíaco bien fechado podemos obtener una fecha absoluta pero también es un acontecimiento importante dentro de los rituales egipcios porque de alguna de alguna manera marcan el inicio del año aunque no del año civil el orto helíaco de sirio es simplemente la aparición de la estrella sirio por el horizonte este después de su conjunción a ver cómo explico esto vamos a ver en la boya celeste hay bueno un cielo un cielo cambiante vosotros sabéis que de mes a mes vemos como el cielo las estrellas van cambiando de posición si os fijarais por ejemplo aunque no conozcáis el cielo fijaros en una estrella que sea realmente brillante por ejemplo imaginaros que a las nueve de la noche veis que por el horizonte este emerge una estrella brillante al día siguiente volver a observarla y al día siguiente otra vez y así todos los días y veréis como cada día esa estrella sale antes bueno pues va a llegar un momento en el que esa estrella cuando la veáis no estará en el horizonte este sino que estará justo en el lado opuesto en el horizonte oeste de modo que se estará acercando al sol seguirá saliendo cada vez antes y antes hasta que va a llegar un momento en el que se esconderá el sol por el horizonte oeste pero ya no veréis esa estrella porque habrá entrado en conjunción así que a partir de ese momento van a pasar varias semanas antes de que esa estrella vuelva a aparecer de nuevo por el horizonte este antes de que lo haga el sol es decir antes de que ella vuelva a aparecer por el este en el momento en que volverá a ser visible antes de que aparezca el sol y haga imposible la observación de cualquier estrella en el cielo en fin eso es un orto helíaco pero bueno aquí hay un dato curioso que os puede gustar y es el siguiente hacia el año 3000 antes de cristo el periodo de invisibilidad de la estrella sirio es decir los días que estaba sirio en conjunción invisible era de aproximadamente 70 días el número 70 seguro que os resulta muy familiar cuando hablamos de momificación y es que bueno hay una tradición egipcia que indica que desde que la persona muere hasta que entra en su en su tumba con su ataúd han pasado 70 días 70 días en los cuales han hecho distintos rituales entre ellos por supuesto también el embalsamamiento del cuerpo del difunto pues bien ¿por qué 70 días? bueno pues una explicación probable es que esos 70 correspondan precisamente al periodo de conjunción de la estrella sirio hacia ese año 3000 antes de cristo que por lo tanto estamos en unas fechas cercanas al inicio del llamémosle arte de la de la momificación hay que recordar que la estrella sirio llamada sepedet en egipcio es una forma de la diosa isis y como sabéis isis es esa hermana mujer de osiris que con su magia hace revivir a osiris para quedarse embarazada de él y que bueno pues da a luz ese heredero del trono de egipto que es orus por lo tanto es una opción probable esta relación de la conjunción de sirio con los 70 días de invisibilidad y de embarazamiento bien otra pregunta que tengo es por ejemplo a ver una de que hace referencia al papiro harris dice cuando en el papiro harris se menciona que el templo de amón tiene en su poder 65 pueblos o el de heliópolis 103 a que se refiere son pueblos como los entendemos nosotros hoy en día bien realmente el papiro harris nos da bueno pues una una serie de de informes que nos ayudan a entender cual es el potencial de varios de los grandes dominios de la época entre ellos el de amón entre ellos el de y el de los dioses solares de heliópolis y si cuando se habla de esos 65 pueblos del dominio de amón realmente se hace referencia a 65 poblaciones que están vinculadas al dominio de amón y que por lo tanto tributan al dominio de amón de hecho podríamos comentar el caso de de Tumosis III cuando Tumosis III procede en la batalla de de Mejido y posteriormente realizar conquistas por esa zona de los alrededores del mar de Galilea y del monte Carmelo captura tres ciudades Jerencaru Yunugas entre ellas que él dona al dominio de Amón esto quiere decir que esas tres ciudades van a tributar a partir de ese momento directamente al dominio de Amón y no a los funcionarios que dependen de la de la casa real por lo tanto sí son poblaciones claro tamaño variable pero poblaciones que se vinculan directamente a los dominios religiosos una pregunta decía también ¿qué se sabe actualmente sobre el suicidio de Cleopatra séptima? Bueno lo que se sabe actualmente en realidad es lo que se sabía a partir de los autores clásicos tengamos en cuenta que no tenemos textos nuevos que aporten información novedosa por supuesto no tenemos restos del cuerpo de Cleopatra séptima por lo tanto no se puede hacer un análisis que demuestre realmente a qué se debió su muerte así que tenemos que basar todo a lo que nos dicen los autores clásicos y en este sentido bueno aparte de saber cuando muere Cleopatra estamos hablando del año 30 antes de de Cristo el único que podemos referirnos es a lo que comenta Dío que indica dos opciones una esa picadura de serpiente él comenta que podría estar escondida en una jarra de agua o en un o en un ramo de flores incluso indica que cuando Augusto cuando Octavio se da cuenta de la de la situación envía a unos silis a ver si pueden hacer algo por Cleopatra aunque ella evidentemente ya había muerto estos silis son unos encantadores de serpientes que eran muy famosos en el área de Libia y que eran reconocidos como hombres bueno suficientemente sabedores del comportamiento de estas serpientes como para incluso en algunos casos recuperar a personas que hubieran sido picadas por tales ofidios el hecho es que no hizo falta porque Cleopatra ya había muerto hay algún dato que puede resultar interesante el hecho de que Cleopatra fuera hallada con dos de sus más íntimas sirvientes y las ellas y las tres perdón muertas o medio moribundas hace de algún modo dudar un poco de esa versión de la serpiente de Cleopatra porque se antoja como un tanto complejo que una serpiente sea utilizada para matar a tres personas adultas consecutivamente en todo caso sabemos que Eiras fue hallada ya muerta a los pies de Cleopatra y sabemos también que Charmias fue hallada moribunda mientras colocaba la diadema a Cleopatra porque eso sí Cleopatra muere se suicida pero todo de algún modo se teatraliza para que cuando lleguen los romanos a la sala donde ella permanecida custodiada la encuentren como lo que era como una auténtica reina engalanada con los atributos reales casi a modo de la diosa Isis después tenemos las referencias de Plutarco con Plutarco sucede lo mismo por un lado se indica esa posibilidad de que muriera a causa de la picadura de una serpiente escondida en un cesto de igos pero también Plutarco de algún modo duda de esa opción lo cierto es que cuando se celebra en el año 29 antes de Cristo el triunfo de Octavio Augusto sobre Egipto y otros pueblos como dije ya anteriormente Cleopatra se muestra a través de una estatua en la que una serpiente le está picando no podemos obtener más conclusiones que las que han llegado a nosotros a través de estas versiones sí que es cierto también que por ejemplo según pasa el tiempo parecen añadirse nuevas versiones a esas más antiguas y originales por ejemplo también de época augustea varios poetas reconocidos como Virgilio y Horacio ya no es que hablen de una serpiente sino de dos serpientes y cuando llegamos aún a épocas mucho más tardías y casi podríamos hablar del propio Shakespeare es cuando se consolida esa otra imagen de Cleopatra en la que no ya una serpiente sino las serpientes no le muerden el brazo sino que le están mordiendo o le están picando el pecho entonces vemos que también hay una evolución de la historia que ha derivado a esa última imagen pero realmente no tenemos información nueva sobre el suicidio de Cleopatra séptima sobre a ver tenemos un lío en el foro con Cleopatra quinta y sexta sería tan amable de aclararlo que Cleopatra es la madre de Cleopatra séptima esta pregunta es de Carlos Jiménez bueno aquí el el lío en realidad es que tenemos un buen conjunto de mujeres llamadas total o parcialmente Cleopatra por lo tanto el lío se puede producir cuando utilizamos numeraciones distintas de estas Cleopatra quiero decir lo que en los vídeos por ejemplo yo puedo haber llamado Cleopatra quinta en otras fuentes puede haber aparecido con otra numeración eso sí la numeración que he seguido en los vídeos es la que utilizan los máximos especialistas en época tolemaica con lo cual si veo que hay líos quizás debo entender que se han consultado fuentes fuentes desfasadas o fuentes que no corresponden a la numeración empleada y en este sentido pues casi bueno sería aconsejable que os pasara bibliografía concreta sobre la época tolemaica y bibliografía sobre autores realmente especialistas en el periodo así que tomo nota de de este de este lío y en los próximos días pues a través de un anuncio os pasare una pequeña bibliografía en todo caso Cleopatra quinta corresponde corresponde a la Cleopatra Selene I esta es una podemos utilizar dos nombres distintos esta Cleopatra es la que es hija de Ptolomeo VIII pero también es una Cleopatra que se bueno que tiene varios matrimonios con Ptolomeo IX con Antíoco VIII con Antíoco IX Antíoco X es una Cleopatra que tiene una vida política desde luego muy muy activa me refiero a la Cleopatra VII y después la pregunta continuaba con Cleopatra VI vale Cleopatra VI es llamada también Cleopatra Trifaina y esta Cleopatra es la que se casó con Ptolomeo XII ella es la madre de Berenike IV pero fijaros que claro se puede ofrecer cierta confusión porque Berenike IV su nombre completo es Cleopatra Berenike pero bueno para distinguirla de las otras la llamamos Berenike IV ¿qué pasa con Cleopatra VII? realmente no sabemos quién es la madre de Cleopatra VII en alguna fuente podéis verla vinculada con la Cleopatra VI como hija de Cleopatra VI y Ptolomeo XII pero realmente no tenemos ningún documento que nos sirva para establecer esta afiliación sí que sabemos que es hija de Ptolomeo XII pero no sabemos quién es su madre entonces es muy probable que su madre sea una esposa digamos secundaria una concubina en todo caso una esposa que no legitima desde el punto de vista griego hubo totalmente la posición de Cleopatra VII en el trono de Egipto no sé si os acordáis de la problemática en torno a Ptolomeo XII él buscaba la legitimidad a toda costa de su lugar en el trono de Egipto precisamente por este hecho cuando la madre no es la esposa principal de su padre desde el punto de vista griego la legitimidad era dudosa y había que reafirmarla en este caso por bueno pues la por acuerdo con los romanos que eran los dominantes en esta época de la historia de Egipto otra pregunta de Carlos Jiménez dice pregunta sobre astronomía quería que me aclarase lo siguiente si podemos conocer hoy por cálculos de ordenador la posición de los astros en cualquier día mes y años del pasado ¿por qué las dataciones no son mucho más exactas en cuanto a reinados etcétera? bueno esta pregunta en realidad de algún modo la podemos vincular a la que ya comenté para el caso de la corregencia o no entre AMGT3 y AMGT4 en realidad obtener fechas absolutas es relativamente fácil lo difícil es tener las inscripciones en las que aparezcan los datos astronómicos que nos llevan a nosotros para establecer esas fechas absolutas pensemos por ejemplo que durante toda la época arcaica de Egipto durante el imperio antiguo no tenemos ningún dato astronómico del cual podamos obtener una fecha absoluta por lo tanto esto quiere decir que las cronologías que estamos utilizando para la época arcaica y el imperio antiguo pues sin duda pueden tener un error un error cuanto más antigua sea la dinastía pues ese error evidentemente puede ir aumentando porque aquí ya hablamos de una cronología relativa donde lo que nos interesa para montar esa cronología es disponer de series de faraones series lo más completas posibles y después también datos contemporáneos o no que nos sirvan para saber cuántos años reinaron esos faraones y así poder más o menos calcular una cronología relativa en realidad la primera el primer elemento que de algún modo nos sirve para establecer una cronología absoluta procede de la época del rey Senuser III en este caso es precisamente lo que comenté antes un orto helíaco de Sirio que sirve para calcular en qué momento se hizo esa observación pero hay que tener en cuenta también que hay una serie de problemas que impiden que un cálculo astronómico basado en la observación de una estrella como es el orto helíaco de Sirio sea absolutamente preciso y es el siguiente podemos tener una inscripción que nos dice que fue observado el orto helíaco de Sirio en una fecha determinada pero claro la inscripción no dice desde dónde se observó el orto helíaco con lo cual no sabemos desde qué latitud se hizo esa observación no es igual que la observación sobre la cual vamos a hacer nuestro cálculo se haya realizado desde el delta de Egipto que desde la efantina o que desde una posición más meridional porque dependiendo de la latitud la cronología va a cambiar también por ejemplo es importante saber cuál es el arco de visión bajo el cual se hizo la observación es decir cuál era la distancia angular entre la estrella y el sol claro esto no lo podemos saber con precisión puesto que el arco de visión también depende de las condiciones de la atmósfera si hay mucha calima o si el cielo es perfectamente transparente y la observación se hace en muy buenas condiciones la observación cambia por completo porque el hortuliaco puede tardar más en verse si las condiciones atmosféricas en lo que se dice a nivel de horizonte son malas en todo caso estos son los datos con los que a través de un hortuliaco podemos establecer fechas bastante precisas y que nos sirven de marco a partir del cual poder sumar las otras cronologías basadas en la cronología relativa otro asunto que apoya la cronología absoluta es lo que comenté en el caso de las fechas lunares tener fechas de hortuliaco de sirio más fechas lunares es importantísimo para establecer marcadores cronológicos precisos pero por desgracia como decía al principio son muy pocos esos textos que nos aportan dicha información otra pregunta ahora es de Juanito Lara dice ¿por qué en el antiguo Egipto fueron tan crueles los faraones con sus antecesores borrando sus nombres y usurpando sus monumentos incluso cuando eran familiares de ellos mismos? ¿no se suponía que eran hijos de los mismos dioses? bueno esa es una pregunta muy interesante no solo para el ámbito de la realeza sino también dentro del ámbito privado a la pregunta en concreto se refiere a la realeza bueno pues tengamos en cuenta una serie de hechos la usurpación de nombres de reyes por parte de otros reyes o la natio memoria que es la aniquilación no ya la usurpación sino la aniquilación de estos nombres e incluso de las figuras de los propios monarcas esto realmente es muy típico del imperio nuevo pero es raro fuera de esa época si vamos a épocas anteriores al imperio nuevo podríamos decir que son ejemplos contados igual que para épocas posteriores es mucho más abundante la documentación para el imperio nuevo pero veamos algunos ejemplos para entender cómo realmente hay diferencias por ejemplo pensemos en el caso de Akhenaton Akhenaton no usurpa el nombre de su padre pero elimina el nombre de Amon en el nombre Amenheteb que es el nombre de su padre Amenheteb III entonces elimina una parte del nombre claro esto no es una usurpación esto es una eliminación de un dios en el momento en el que Atón de algún modo se convierte en el dios único del programa oficial de Akhenaton pero después con Akhenaton lo que sí que vemos es una damnatio memoria puesto que el nombre de este monarca es eliminado por los monarcas sucesivos sobre todo a partir de la época de Horemheb y la época Ramésida pero ahora pensemos en el caso de Tutankamón Tutankamón es respetado por Ai pero cuando llega a Horemheb en un momento dado del reinado de Horemheb no sólo ya se ha eliminado el nombre de Ai sino que se procede también a la eliminación por un lado a modo de damnatio memoria y por otro lado a la usurpación del nombre de Tutankamón claro aquí sí que podemos ver unas razones políticas evidentes y es que Horemheb se quiere mostrar como el restaurador por decirlo así de la ortodoxia egipcia en torno a lo que fue el orden anterior a la experiencia de Amarna entonces sí que es una damnatio memoria contra Ai y Tutankamón aunque también se procede a la usurpación de los nombres de Tutankamón en esta tuaria y algunos programas iconográficos como el de la columnata del templo de Luxor donde Tutankamón realizó todos esos relieves de la fiesta de Opet pero bueno sigamos avanzando y veremos que cosas más curiosas Ramsés primero por ejemplo sucesor de Horemheb de hecho bueno él debe su su trono Ramsés primero debe su trono al hecho de que Horemheb le elige a él a falta de hijos le elige a él como sucesor al trono de Egipto sin embargo teniendo en cuenta que Ramsés primero es evidente que no tiene nada en contra de Horemheb no puede tenerlo a pesar de eso Ramsés primero usurpa el nombre de Horemheb en el segundo pilono de Karnak claro entonces ahora pensamos a qué obedece esta usurpación porque Horemheb no es un faraón que hubiera sido contrario a los intereses de Ramsés primero sino todo lo contrario lo mismo sucederá con Seti primero el hijo de Ramsés primero Seti primero usurpa nombres de Ramsés primero y Ramsés segundo usurpará también nombres de Seti primero es decir su padre y de Ramsés primero su abuelo sin que evidentemente tenga nada en contra de ellos en el caso de Ramsés segundo de algún modo podemos un poco dilucidar cuál fue el motivo de esa usurpación las usurpaciones del nombre de Seti primero en Karnak en el área de la sala hipóstila la podemos percibir en dos fases una primera fase parece que es cuando Ramsés segundo tiene que rematar todo el programa iconográfico de la sala hipóstila y para quizás dar homogeneidad a ese espacio sustituye el nombre de su padre por el suyo propio pero no lo hace de manera sistemática lo mismo con la con la entrada monumental que son las columnas de casi 23 metros de altura que él bueno pues en las inscripciones rehace plenamente a su nombre a lo mejor lo que se busca es también aquí dar una homogeneidad a ese pasillo a nombre de Ramsés segundo porque es evidente que no tiene nada en contra de su padre y por lo tanto si esto se hace es porque no genera ningún tipo de conflicto en el plano religioso o simbólico si seguimos avanzando en el tiempo ya si queremos otros casos que no obedecen a esto último que acabo de comentar por ejemplo pensemos en el caso de Merneptá y Amenmese recordemos que la sucesión es Merneptá que es hijo de Ramsés segundo después viene Seti segundo que a su vez es hijo de Merneptá y después a mediados del reinado de Seti segundo aparece un faraón que es un usurpador llamado Amenmese pues bien Amenmese se va a dedicar a borrar sistemáticamente los nombres de Merneptá sin sustituirlos por su propio nombre simplemente los pica los deja en blanco ¿qué razones esconde el usurpador Amenmese para hacer esto? lo desconocemos por completo solo cabe sospechar que Amenmese pudiera ser descendiente de otra línea de Ramsés segundo pero no lo podemos afirmar puesto que no tenemos documentos al respecto el hecho es que cuando Amenmese es batido y se acaba esa usurpación en el Alto Egipto Seti segundo aprovechará los cartuchos picados por Amenmese para poner su propio nombre por lo tanto Seti segundo pone su nombre donde originalmente estaba el nombre de Merneptá que es su padre y que fueron picados por Amenmese a veces encontramos otro tipo de de fórmulas también más más curiosas pensemos en el caso sobradamente conocido de Hatshepsut cuando ella es perseguida a partir del año 43 de Tudmosis III quiero decir cuando su nombre es perseguido Tudmosis III no elimina el nombre de Hatshepsut para colocar su propio nombre esto es más bien raro lo que hace Tudmosis III es colocar en el espacio donde anteriormente estaba el nombre de Hatshepsut lo que hace es colocar el de Tudmosis II que es padre de Tudmosis III y esposo de Hatshepsut y también colocar el nombre de Tudmosis I es decir el abuelo de Tudmosis III entonces vemos que se buscan fórmulas muy diversas también Ramsés VI por ejemplo va a usurpar nombres de Ramsés IV y Ramsés V y tengamos en cuenta que Ramsés VI es hijo de Ramsés III igual que Ramsés IV es hijo de Ramsés III es decir ahí podemos obtener conclusiones muy diversas y en todo caso lo que tenemos que hacer es diferenciar lo que es una damnatio memoria o aniquilación de un hombre por una usurpación que puede obedecer a motivos muy variopintos ¿no? Bien pasamos a otra a otra pregunta en este caso de Oscar Pars Oscar Pars dice ¿por qué no se menciona el éxodo hebreo si se sabe que fue que fue en la época de Sesostris I o Ramsés ¿por qué no se menciona? Bien vamos a ver en la documentación egipcia no hay ni una referencia al éxodo de los hebreos como tampoco hay ninguna referencia a la figura de de Moisés ni a la figura de por decir algo de José ni ni a nada de lo que aparece en el o a ninguno de los patriarcas que aparecen mencionados en la en el Pentateuco ¿no? donde sí que empezamos a ver una relación entre los hechos mencionados por el Antiguo Testamento y la documentación extra bíblica sea egipcia o sea de de otro reino próximo oriental es a partir de por ejemplo del faraón Shishak o Shisham I de Egipto a partir de este momento sí que vemos mucha mucha relación de índole histórica con descripciones de las guerras contra los arameos de las invasiones asirias algún conflicto con los egipcios etcétera pero todo lo que hay antes todo lo que se refiere al Pentateuco es una historia que que sólo se puede leer en bueno pues eso en los cinco primeros libros de la de la Biblia pero no en documentación extra bíblica es interesante bueno pues comentar que claro evidentemente se han hecho muchos estudios desde el punto de vista de la arqueología bíblica etcétera buscando esas esas pruebas ¿no? de la presencia de los hebreos en Egipto y del éxodo desde Egipto el hecho es que en el mismo antiguo testamento en unos reyes si en unos reyes por ejemplo se indica que la salida del pueblo de Israel desde Egipto claro a la cabeza de Moisés y Aarón se produce 480 años antes de la construcción del templo del templo de Yahvé por Salomón en Jerusalén bueno esto es una referencia que da la Biblia teniendo en cuenta que la cronología que usualmente se da a Salomón del que no se conoce ningún documento extra bíblico pero esto no quiere decir que su existencia se tenga que poner en duda bueno el espacio cronológico que se le da habitualmente es desde el año 970 al 930 antes de Cristo por lo tanto un reinado de 40 años siguiendo la tradición bíblica como en el antiguo testamento se indica que Salomón comienza a construir el templo de Yahvé en su año cuarto de reinado bueno pues a ese año de referencia sólo le tenemos que restar 480 años que es lo indicado por el capítulo concreto de Reyes para ver cómo caemos aproximadamente en la época de Tutmosis III entonces claro aunque no exista ninguna prueba extra bíblica de ese éxodo si encima tuviéramos que dar por buena la referencia de la cronología bíblica y remontar el inicio del éxodo en época de Tutmosis III pues realmente no podríamos caer en peor época recordemos que Tutmosis III es el gran conquistador egipcio que entre su año 22 y su año 43 de reinado realiza ni más ni menos que 17 campañas asiáticas que le llevan al Éufrates por lo tanto no queda ninguna opción para un grupo numeroso de personas que quisiera salir de Egipto en dirección a esa tierra prometida que no es otra que el valle del Jordán entre el mar de Galilea y el mar muerto o sea es literalmente imposible se han buscado otras opciones a la presencia del pueblo hebreo en Egipto según indica la Biblia desde luego si tuviéramos que buscar un hilo histórico aunque fuera un hilo muy finito tendríamos que irnos probablemente a la época de los Ixos como gentes de procedencia cananita que se instalan en Egipto pero claro en este caso es evidente que no podemos hablar de hebreos porque son cananitas los hebreos o judíos como grupo étnico diferenciado pues probablemente tendríamos que distinguirlos a partir del siglo XII o XI antes de Cristo una vez el sistema de ciudades palaciales ha sido destruido entre otros por la invasión de los pueblos del mar que ya tratamos en alguno de los de los vídeos es decir que realmente no tenemos ninguna prueba del éxodo ni de ninguna de esas historias bíblicas del antiguo testamento a partir de documentos egipcios había otra pregunta no sé si he contestado ya esa pregunta totalmente o me quedaba algo por bueno los ciudadanos egipcios no tenían ningún sistema de medición del tiempo global si una persona vive durante el reinado de tres reyes diferentes ¿cómo calculaba su edad? ¿tenía que sumar el tiempo de reinado de cada rey? bueno vamos a ver es cierto que los egipcios no utilizan un sistema unitario de referencia no utilizan una fecha a partir de la cual medir el paso del tiempo la fecha de referencia es el inicio del reinado de un monarca un monarca tiene un número de años de reinado y muerto ese monarca comienza otro monarca un nuevo horus con sus propios años de reinado claro la manera en la que los egipcios calculaban su edad la manera concreta nos es desconocida pero no es estrictamente necesario basar esa cronología personal con la de los reyes bajo los cuales vive uno porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de dos calendarios paralelos imaginémonos que estamos en el imperio nuevo hay que diferenciar muy bien lo que son años de reinado de un monarca de lo que son la sucesión de años civiles voy a intentar explicarlo imaginémonos que un monarca del imperio nuevo se corona por ejemplo en el día 15 del segundo mes de la estación de Shemun bien pues para para ese monarca del imperio nuevo su segundo año de reinado no comienza hasta que se repite esa fecha al año siguiente pero en cambio el calendario civil egipcio tiene como primer día el primer día del primer mes de la estación ajet por lo tanto la referencia que toma un ciudadano egipcio y se va a entender un ciudadano de la élite puesto que los campesinos probablemente no tienen demasiado interés en saber cuál es su edad un ciudadano de la élite lo que toma es la referencia de en qué momento del año civil egipcio ha nacido y no tanto de los años de reinado del monarca aunque también se pudiera hacer así entonces esto es importante tenerlo en cuenta imaginémonos que estuviéramos en el imperio antiguo en el imperio antiguo el primer año de reinado de un monarca va desde el momento de su coronación hasta uno ajet uno con lo cual un monarca puede tomar como primer año de reinado pues hasta solo un día de reinado por ejemplo si un monarca se corona a finales del año civil egipcio en el imperio antiguo solo contaría los días desde su coronamiento hasta el inicio del año civil egipcio en uno ajet uno por lo tanto pueden pasar unos días y todos esos días solo es el primer año de reinado y a partir de uno ajet uno comienza su segundo año de reinado hasta el siguiente uno ajet uno que es ya su tercer año de reinado y así sucesivamente en cambio en el imperio nuevo el sistema de contabilización cambia por completo puesto que es desde el momento de la coronación hasta la efeméride de ese día al año siguiente entonces esto hay que tenerlo en cuenta bien otra pregunta que había en relación a lo del éxodo con lo cual pues bueno podría ser interesante también comentarla es la es la siguiente decía existen indicios que durante la época de Moisés Egipto sufrió plagas como se describe como se describe en la en la biblia claro acabo de comentar que en la documentación extra bíblica o en la documentación egipcia no hay ninguna mención a ninguno de estos personajes bíblicos del Pentateuco y por supuesto no hay ninguna mención al hecho de una serie de catástrofes vinculadas a un dios extranjero como sería el caso de Yahvé es más os podría poner un ejemplo que es interesante en algún vídeo creo que fue en un vídeo complementario referido a los caminos de Horus os hablé del papiro Anastasi 1 pues hay otro papiro también llamado Anastasi en este caso Anastasi 5 que hace referencia a una serie de fugitivos que bueno pues se mueven por la zona de los lagos amargos del Wadi Tumilat la zona periférica del desierto del Sinaí en la parte más oriental del delta y esos fugitivos que son dos son perseguidos por una bueno pues por una patrulla que va obteniendo informes de los lugares por los que han sido vistos los fugitivos estamos hablando de la época de Seti II Fijaros un documento que nos habla de dos fugitivos imaginaros ahora que estuviéramos hablando de una muchedumbre inmensa saliendo de Egipto es cuanto menos curioso por decirlo de algún modo que no tengamos ninguna referencia a este hecho por parte de los egipcios y es que probablemente una cosa es la historia y otra cosa es la lectura que hagamos de la Biblia o del Antiguo Testamento recordemos que el Antiguo Testamento de la Biblia no es no es un libro de historia eso es un es un libro de religión donde hay un elemento fundamental que es bueno pues contar la la epopeya del pueblo de Israel y de verificar la figura de Yahvé como el el dios de ese de ese pueblo pero la realidad es muy muy distinta estamos hablando de unos escritos que probablemente empiezan a conformarse después de la época de Nabucodonosor segundo cuando buena parte de la población hebrea se fue a a a la zona de Babilonia y a Siria y es a partir de ese siglo VI antes de Cristo cuando digo probablemente comencemos a ver cómo se está fraguando esa serie de tradiciones y y textos que después quedarán conformados en obras como la septua quinta o en la vulgata bíblica que vendrá después o en bueno el tanaj hebreo pero el hecho es que como digo las fuentes egipcias no hablan de este de estas de esas cuestiones porque realmente es difícil pensar que tuviera un lugar alguna alguna vez pero claro se habla de de plagas muchas veces se ha comentado por ejemplo el hecho de que por parte de ciertos autores por supuesto el hecho de que algunas catástrofes naturales pudieran ser interpretadas como parte de esas plagas y entre estas catástrofes pues se habla de la explosión del volcán de la isla de Tera la actual Santorini que bueno provocó el fin de esa civilización en torno a esa isla del Egeo esa explosión fue tan grande que de algún modo podría haber afectado las tierras de oriente recordemos que la novena plaga según cita la biblia es la oscuridad y hay quien ha supuesto que las cenizas expulsadas por este volcán podrían haber oscurecido el cielo egipcio y en ese caso se ha intentado relacionar con la llamada estela de la tempestad del faraón Ahmose el primer faraón de la dinastía 18 si leemos la estela de la tempestad en realidad sí vemos que se habla de oscuridad pero también de lluvias incesantes que provocan la destrucción de estructuras funerarias construidas en adobe etcétera claro aquí hay un pequeño problema y es que geológicamente se data la explosión del volcán de tera hacia el año 1628 antes de cristo más o menos y por otro lado el reinado del faraón Ahmose es de finales del siglo de la segunda mitad del siglo 16 antes de cristo o sea que tampoco hay una relación cronológica realmente hay que ver las plagas sobre egipto mencionadas en el antiguo testamento desde otro punto de vista podemos ver las plagas como un recurso literario hay quien ve las plagas como una auténtica invención por parte del autor bíblico que realiza esa parte del antiguo testamento pero también podemos ver en las plagas una manera de exponer de manera interesada el interés que tienen los llaveístas de mostrar a su dios como un dios digamos auténtico y superior a los del panteón egipcio de hecho hay una manera de reconocer las plagas de este modo podría ser la siguiente recordemos que la primera plaga es la de bueno pues ver las aguas del Nilo de color rojo como a modo de sangre con peces muertos esto podría interpretarse como un ataque al dios Hapi que es el dios del Nilo en el sentido de decir Yahvé es tan poderoso que lo es más que el dios egipcio Hapi que es supuestamente para los egipcios el creador de la inundación que es lo que da riqueza a Egipto la segunda plaga recordemos es la de las ranas montones de ranas que aparecen en la tierra en este caso se puede concebir siguiendo esa hipótesis un supuesto ataque contra la diosa Jequet que es una diosa vinculada también a la fertilidad como queriendo decir que Yahvé realmente es quien da o quita fertilidad y no un supuesto dios en este caso la rana Jequet las siguientes plagas por ejemplo la la tercera y cuarta plaga nos habla de los mosquitos moscas de los tábanos que se podría vincular a un ataque contra el jeper alado ese escarabeo alado si es que estamos hablando de ese tipo de animalitos después tenemos otras plagas como por ejemplo cuando en la quinta hablamos de la muerte del ganado o en la sexta se habla en la en la biblia de esas úlceras arpullidos esa peste casi podríamos decir que afecta a todos los egipcios claro aquí vemos dos podríamos ver o interpretar dos ataques que reflejaron la superioridad de llave contra los dioses egipcios por un lado la muerte del ganado es como un ataque a formas divinas como apis buquis nevis mientras que esa peste que afecta a los egipcios también se interpretaría como un ataque a la diosa segmet que es la diosa de las plagas recordemos como en una época en la que egipto se vio afectado por una peste igual que buena parte del próximo oriente hasta el mundo hitita entre amegetep tercero y tutankamón más o menos en esa época se hicieron en egipto cientos de estatuas de la diosa segmet que es la diosa de las de las plagas la siguiente plaga la la séptima es el granizo bueno pues podríamos interpretar esto como una demostración de la superioridad de Yahvé desde el punto de vista del hebreo que escribe esa parte de la biblia contra dioses atmosféricos como nut como tehnut como shu y después ya las siguientes plagas por ejemplo tenemos la plaga de langostas en egipto hay una divinidad es cierto que es de carácter secundario que es Senehem que bueno pues era ayudaba para evitar ese mal que era la invasión de las langostas que se podía producir a principios de primavera y que podíamos aniquilar los campos de cereal después la penúltima plaga la novena es la plaga de la oscuridad esa oscuridad casi parece un ataque contra uno de los dioses más importantes del panteón egipcio que es Ra de hecho claro el dios solar por excelencia de hecho podríamos incluso decir que en el antiguo testamento hay a veces en algunos casos se puede percibir una especie de juego de palabras juego de palabras ¿por qué? porque en hebreo Ra significa podríamos decir el maléfico el malvado en ese sentido en cambio Ra la misma palabra en egipcio ya sabéis que hace referencia al dios solar entonces ese juego de palabras también es como un ataque contra el panteón egipcio y contra en concreto ese gran dios solar que bueno es representativo de los dioses egipcios y finalmente la última plaga que es la muerte del primogénito del faraón o la muerte de los primogénitos también puede ser reconocida de algún modo siguiendo esta serie de interpretaciones en el sentido de que hasta el propio faraón evidentemente puede afectar la ira de Yahvé realmente este es un tema muy apasionante no da tiempo ya veo que el tiempo ya se ha consumido pero sería evidentemente muy atractivo poder comentar más indagar más sobre estos aspectos y por qué no incluso hacer un curso entero sobre esa relación entre la Biblia y Egipto desde luego es un tema apasionante que a mí me encanta particularmente pero no hay tiempo más y además como creo que el año pasado sucedió ahora los alumnos del máster de Egiptología de la Autónoma esperan porque tienen un examen y no hay que no hay que ponerles más nerviosos de lo que pueden estar ahora bueno pues ha sido un auténtico placer volver a a disfrutar de estas sesiones con todos vosotros en este curso ya habéis visto que aún siendo una edición del curso anterior hemos intentado bueno pues añadir algunas novedades corrección de errores que pudiera haber en los vídeos algunos vídeos que hemos filmado en Egipto la lección 7 pues se ha renovado casi totalmente en fin hemos intentado poner también un poco de nuestra parte para hacer una vez más más atractiva esta edición no sólo para los nuevos que os habéis apuntado sino también para los que ya tenéis la experiencia de 2013 para los que era la primera vez que hacíais el curso seguro que hay opiniones de todos los tipos pero a todos desde luego a todos os recomiendo que si el año que viene hacemos una nueva edición la volváis a repetir porque es un hecho que no se realiza igual el primer año que el segundo en el segundo año estáis más liberados de esa presión a veces un tanto fuera de lugar de los de los test y de los exámenes os quitáis ya esa presión de encima y disfrutáis más del curso porque en definitiva acordaros siempre de que este curso está para para eso para disfrutar todos de lo que es nuestra pasión que es el antiguo Egipto así que bueno hemos llegado al final me toca a mí dar este final no me gusta nada pero espero que nos volvamos a encontrar muy pronto aquí en Cursera o en la Universidad Autónoma de Barcelona muchas gracias